Cucú Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un caballero Cucú con capa y sombrero Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú vendiendo romero Cucú le pidió un ramito Cucú no le quiso dar Cucú se metió en el agua Cucú y se echó a llorar Cucú Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un caballero Cucú con capa y sombrero Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú vendiendo romero Cucú le pidió un ramito Cucú no le quiso dar Cucú se metió en el agua Cucú se metió en el agua Cucú y se echó a llorar Cucú se metió en el agua Cucú se metió en el agua Cucú se metió en el agua Gracias.